Maje, ¿qué hiciste todo el domingo? Te estuve a demarcar hoy para que nos reuniéramos para hacer el trabajo de mañana de la U, Maje. Ah, Maje, no te imaginas lo que pasó. ¿Qué te pasó? Mi abuelita, vos, la Lucreciana, la mamá, eh, mi abuela, o sea, la mamá de mi mamá. Ajá. Puta, Maje, se enfermó de catarata, le salieron en las patas, y como que se mojó y le dio artritis, salimos de volado para Armenia, Maje. Mira, cadena de oración, hemos estado pidiendo al hermano Toby, la pasamos en vitina por todo el pueblo para que le den la unción, el arroz de Guadalupe, Maje. Mira, pobrecita, mira, he pasado todo el día ahí velando y llorando por ella. Uy, a qué mala onda, men, en sí, no te preocupes, yo voy a hacer tu parte de la mía, vos relajate. Vaya, gracias, men. Uy, y aquí tembló un vergo, Maje. Vea que sí, Cerote, así se movía todo, mira, yo estaba en la ola de esto, chupando, viendo el clásico, Maje, cuando se movió todo. Cerote, ya ves que sos un gran pajero, vos no fuiste a ver a ninguna de tu abuela. ¿Cómo no, Maje, a mi abuelita, la Lucreciana? Má, ve, entate en esta, Cerote. Má, en serio, Maje, vos ni sabés mentir, Cerote es un gran huevón, ya vas a ver, por mentiros te va a ir mal. Maje, si es en serio, me abuelita la Lucreciana.